Humanitry fue un proyecto que se empezó hace seis años. Está basado en ese concepto, en esa filosofía del cambio, que tenemos que constantemente estar experimentando, explorando los cambios que hay. Nosotros queríamos ser innovadores y queremos tener la mejor tecnología en este siglo XXI. Para nosotros era primordial el staff que se sentirían cómodos con cómo usar Google Apps and Education dentro de su salón de clases y también como equipos entre ellos para administrar todo el contenido, planeación de sus proyectos. Surgió la idea de por qué no certificamos a nuestros maestros, a que puedan utilizar en toda su capacidad estas herramientas. Empezamos con el staff, un curso de 12 semanas, y una vez a la semana, una hora, venían y aprendían sobre un diferente tema dentro de Google Apps and Education. En un principio pensamos en preparar nosotros cada una de las unidades y presentarlas y decidimos abrirlo a todos los maestros. Les pedimos que eligieran una unidad. Para Google Training hay diferentes temas y fue así como nosotros empezamos a dividir entre todos. y vas tomando tema por tema, ¿no? Cada semana hicimos un tema, a veces hacíamos dos. Cada tema es sobre una aplicación diferente de Google, cómo usar tu Drive. Tú dabas la clase, tú eras el maestro de esa clase, de esa aplicación en específico. Todo esto te lo voy explicando en el Training y eso es lo que nos ayuda a nosotros como un grupo de estudio a aclarar todas las dudas que se tienen dentro de la aplicación porque llegas a un mundo nuevo realmente. Presenté mi examen y la verdad no está difícil, es rápido, es práctica también a la misma vez. Ser innovador y tratar de ir a la vanguardia te da muchas herramientas. Hagan su certificación porque les va a servir muchísimo, les va a dar mucha seguridad como profesionales y no es difícil. Esto ha modificado mi práctica. Creo que me ha hecho abrir las posibilidades de mi enseñanza, de cómo les permito también abrirse a otras posibilidades. Yo creo que es obligación de todos como maestros encontrar esos caminos para innovar, para crear y para poder llegar de una mejor manera a nuestros alumnos.